¿Qué tal amigos del grupo de ZSystem Performance y miembros del proyecto de 600 BP por día? Si están viendo este video es porque ya son aptos y viables para ser partícipes de este proyecto y este video es para explicar el método para enviar los puntos azules, ok? En primera, necesitan usar cualquiera del navegador Google Chrome o Mozilla Firefox De hecho ahorita voy a hacer la muestra con cada uno de los navegadores Es muy sencillo, no hay ninguna necesidad de programas, ok? Entonces vamos a empezar con Google Chrome, como saben esa es mi cuenta secundaria Zora CTSP, desde aquí vamos a hacerlo, ok? Empecemos, vamos a abrir el juego Por ejemplo yo les recomiendo tener instalado el ejemplo tanto en Mozilla Firefox Como en Google Chrome, la extensión de Flash Block Ok Entonces aquí tenemos Esto Ok, ya tengo abierto mi juego Ahorita tengo el Flash Block, o sea que detiene el Flash del juego Pero no importa De hecho no se con cual se acomode De todos modos voy a mostrar el procedimiento de los dos navegadores Es muy sencillo Ok, entonces que vamos a hacer Vamos a abrir la pestaña de regalos Ya sea con el juego abierto O con el juego antes de iniciar Yo lo hago así porque el Flash Block lo pongo para que detenga el Flash Y no me ralentice mi computadora ahorita a la hora de grabar Y prácticamente en cualquier momento Ok, tenemos estos Vamos a tomar como referencia este que dice cono grande Ok, le vamos a dar clic derecho Inspeccionar elemento Ok, nos aparece todo esto Lo voy a subir un poco más Nada más que se vea la sección de cono grande que ven acá arriba Y aquí vemos todo Dice Spam Class Titul con lo naranja grande Ok, aquí nos vamos a posicionar Y de ahí nos vamos a ir hacia abajo Después dice IMG SRC HTTPSI Games 1 diagonal Este guion a.akamai.net Diagonal cartón, diagonal images Diagonal GIF Diagonal GFIT245PNG ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar doble clic a donde dice IMG SRC Para que nos deje editarlo Ok Aquí donde dice SRC le damos doble clic Ya nos deja editarlo Hasta acá al final de este link que aparece aquí Que dice GFIT Guion bajo 245.PNG ¿Qué vamos a hacer? En lugar del 245 vamos a poner el 0 Y en lugar de T vamos a poner P Le damos enter Y vemos que acá en la sección de regalos donde decía cono naranja Ahora aparece un punto azul Ok Listo Seguimos en esta misma línea Ya modificamos esto Después dice ALT Igual a cono naranja grande Le damos doble clic Para poder editarlo Para poder editarlo Y en vez de cono naranja Le vamos a poner Uno Bluepoint Con mayúsculas en blue Y en point Ahí ya me equivoqué yo aquí Bluepoint Ok Ya está Entonces ya modificamos la imagen Y ya modifica el valor de un blue point Pero todavía nos falta ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos más acá abajo Después de esta línea La siguiente Dice A HRF Igual a G1 ¿Qué vamos a darle? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle doble clic A donde dice HRF Y dice Gato G1 Nada más le aumentamos el 23 Para que diga G123 Que es el GID123 Que como muchos saben Es el de los puntos azules Entonces lo modificamos Y le damos Enter Ok Entonces ya tenemos modificado Donde dice IMGSRC La imagen El link de la imagen Recuerden es modificar El número 245 por el 0 Y el IT por P Después en esta misma línea Donde dice Alt En vez de cono naranja grande Le vamos a poner Un blue point Con mayúsculas en blue Y en point Ok Mayúsculas al principio Así como está escrito Si no de todos modos Yo se los dejaré escrito En la descripción del video Después en la línea de acá abajo Donde dice HRF Ok Dice Gato G100 Va a decir G1 Lo vamos a cambiar por G123 Ya lo modificamos Entonces déjenlo bajo esto Y ahora si nos proponemos Aquí donde dice Cono naranja Dice el punto azul Le ponemos en enviar Nos va a pasar la pestaña De Facebook Para enviar regalos Y la lista de nuestros amigos En teoría Todo esto son de parte Del proyecto Ok Se supone que hasta este momento Ya podemos enviarlo Pero hay que rectificarlo Ok Ya que como algunos Se van a revolver O no sé De todos modos Que vamos a hacer En cualquier parte Le van a dar clic derecho En especial Donde no selecciones A ninguna Una persona Por ejemplo aquí Inspeccionar elemento Ven que aquí abajo La pestaña de Del script Cambia Y nos vamos hacia arriba A donde están Todos estos valores Que dicen Hidden Vamos buscando Vamos buscando Hasta donde diga Input data Name data Value A Client user git Y donde dice GID Debe decir 123 Si aquí dice 123 Significa que lo hicimos bien Si no dice 123 Que vas a hacer Pues lo que vas a hacer Va a ser cancelar este Y volverlo a hacer Ok Y volvemos a hacerlo Entonces nos vamos Abrimos regalos Clic derecho a la imagen Inspeccionar elemento Modificamos los datos Que les dije En SRC Ahí Doble clic En SRC Cambiamos el IT Por P En 245 Por 0 Vemos que cambia Le damos enter Para que aplique los cambios Vemos que cambia Por la imagen Del punto azul Donde hay En esta misma línea Donde dice Add Le damos doble clic Donde dice Con un naranja grande Lo modificamos Lo borramos Con un naranja grande Y vamos a poner Un Blue Point Con mayúsculas Al inicio Le damos enter En la línea de abajo Doble clic Donde dice HRF Y ponemos G 123 Le damos enter Y ahora si proponemos Enviarlo normal Aparece la lista De amigos Recuerden Darle clic Derecho aquí Inspeccionar el elemento Para verificarlo Nos vamos acá arriba Donde dice Input data Value Clamuser Geek Y debe decir GD123 Ya hecho esto Del 123 Vamos a seleccionar A todos los amigos Del proyecto Y recuerden A los del proyecto Solamente Porque Si lo envías A todos tus vecinos Les va a llegar El punto azul Y si lo reclaman Van a estar bajo La mira de Cartown Y quizá Si en el futuro Se provocan bloqueos Por parte de Cartown Va a afectar También a estas personas Que ni siquiera Lo pidieron Ni siquiera Querían Un punto azul A cambio Del riesgo De bloqueo Ok Entonces propongo Seleccionar a todos En este caso Son 50 Y ahorita En el grupo Somos alrededor De 80 personas Así que deben De ser dos Tandas Y como ven Para iniciar Una nueva tanda Tenemos que Volver a hacer El procedimiento Entonces selecciono Los 50 Que me permite Enviarles 46, 47, 48, 49, 50 Ok Envió las solicitudes Y listo Ya envié Los puntos azules A mis vecinos A mis amigos De los miembros Del proyecto Y así es como Se hace aquí En Google Chrome La siguiente tanda La voy a hacer Con Firefox Ok Entonces vamos A abrir Firefox Aquí está Este Yo No utilizo este Porque a mi Se me hace muy lento De hecho Miren Se supone Que aquí No sé Si alcanzó Pero por ejemplo Me voy a Centro De aplicaciones Solicitudes Y aquí me debe De marcar Que mi cuenta Secundaria Te acaba De enviar Un regalo Y se supone Que ese es El punto azul Ya a usted Nada le ponen A aceptar O desde Desde La página De inicio De Facebook Dándole click A la aplicación Aquí dice Cartón Y ya ven Que se Se reclaman Todas las Las solicitudes Ok Entonces Dejen Abro mi cuenta Secundaria Es que si Yo Por eso Ven como Este se me hace Un poco Más lento Ok Ya estoy aquí En mi cuenta Secundaria Prosigo A hacer La segunda Tanda En cada Tanda Tienes que Volver a Reiniciar El procedimiento Ok Igual aquí Tengo el Flashblock Como lo pueden Ver Entonces le pongo En regalos Igual aquí Se cono Naranja Grande Clic Derecho Sobre la Imagen Igual aquí Dice Inspeccionar Elemento Nada más Que esta Parte Te abre Un nuevo Este Varias Partes Del script Que van a Hacer Aparece Esta barra Aquí abajo Le van a Dar click Donde dice HTML Y aquí Aparece Los mismos datos Como aparecían En Chrome Dice IMG Alt Con un Naranja Grande Esta parte No nos permite Modificarla Ah no si Que es la parte De alt Es que Por ejemplo La que dice Con un Grande Acá arriba Que dice Titul Esta no nos Deja cambiarlo Pero donde dice IMG Alt Acuérdense Que aquí Vamos a Poner Un Bluepoint Un Bluepoint Con manúsculos Al principio Lo damos Enter Ya se Modifica Donde dice SRC Igual Doble Click Lo cambiamos Como saben Cambiamos El Item Por un P Y el 245 Por 0 Damos Enter Vemos que Cambia Al punto Azul Acá Abajo La línea De abajo HRF Igual Doble Click Sobre G1 Y nada Le agregamos El 23 Para que sea G123 Le damos Click En Enter Y ya Está Ya podemos Este Continuar Para hacer Los envíos Entonces le vamos Click En Enviar Aquí Ya está Voy a Cerrar Esto Para rectificar Es lo mismo Click Derecho Sobre La Ventanita Inspeccionar Elemento Igual Le damos Click Acá En La Barra De Acá Abajo HTML Nos Vamos Hacia Arriba Y Buscamos Igual Que Dice Input ID Data Vamos A Buscarlo Aquí Está Input ID Data Hide Client User ID 123 Significa Que lo Hice Correctamente Entonces Prosigo Hacer La Siguiente Tanda Listo Y se supone Que ya Los envié Aquí Puedo Checar Y ya Ya les Envíe Su punto Azul A todos Los vecinos Ya que Envíe El punto Azul Ya cumplí Con mi envío A todos Mis amigos A todos Los dueños A todos Los Este Miembros Del proyecto Pues voy A como Ya saben En las reglas De participación Voy a Aquí Al Al grupo A la sección De fotos Al álbum De envíos Hoy es Miércoles 6 de marzo Entonces voy A buscar El de miércoles Primer envío Y aquí Voy a poner 6 de marzo El 2013 Y listo Eso es todo Ok Entonces El proyecto Empieza Oficialmente Y estamos A la esfera De que empiecen A enviar Sus puntos Azul 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 El El Gracias por ver el video